Te defiendo a capa y a espada. Apretándome así, apachurándome el cuerpo. ¿Qué es eso, mamá? Ya, porfa, darte para allá. ¿Qué te dicen todo este rato? Ya, porfa, tú no darte para allá, me estás apretando. Güey, me estás apretando los brazos. Neta, déjame en paz. Déjame en paz, porfa. Ah, bueno, déjame en paz, porfa. Déjame en paz. Me hablaste ahorita. Déjame en paz, porfa, güey. Ah, sí, ¿por qué me tratas así, güey? No, 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 güey. Tú fuiste la que me habló, por eso vive. Te cogiste a la vieja de tu compa, a ver, está la verdad. No te fallamos. No te fallamos. Sí, yo te fallamos. Sí, lo que tú dices. Sí, sí, sí. ¿De qué hablas? A mí me gustan como tú, bien ricas. No pendejas. Sí, sí, mames, créeme que tengo en tu historia. No, 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 no. No te fallamos, ¿verdad, eh? Para nada. Oye, por eso es un prototipo. No me james, güey. No, 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 no me cuya la morra de mi morra. Bueno, ya. No me cuya la morra de mi amigo. Bueno, déjame en paz, déjame en paz, porfa. Déjame en paz, porfa. Déjame en paz, porfa. Déjame en paz, porfa, porfa. No, 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 no. Entonces, te doy a la mi abuelo. Esperamos la mi abuelo. Gracias.